Si ya había sido emocionante la fase de grupos, lo que nos tienen de parados los octavos de final del Mundial en Rusia es todavía más excitante. Las sorpresas podrían no dejar de suceder y después de quedar casi eliminados, México tiene la oportunidad de soñar con ese quinto partido, al que llegará si vence a Brasil en la siguiente fase. Después de la jornada de hoy, los enfrentamientos de octavos de final quedaron definidos de la siguiente manera. Francia chocará ante Argentina el próximo sábado 30 de junio a las 9 de la mañana. Ese mismo día, Uruguay chocará ante Portugal con todo y Cristiano Ronaldo, en punto de la una de la tarde. El domingo primero de julio, después de acudir a votar para las elecciones presidenciales podrá seguir el encuentro entre España y Rusia, el cual se jugará a las 9 de la mañana y a la una de la tarde Croacia enfrentará a Dinamarca. Para el lunes 2 de julio, Brasil se medirá a México a las 9 de la mañana y a la una de la tarde, Bélgica chocará ante Japón, primera selección en la historia de los Mundiales en pasar a los octavos de final gracias al criterio del Fair Play. Por último, Suecia chocará ante Suiza el martes 3 de julio a las 9 de la mañana, y Colombia hará lo propio ante Inglaterra, a la una de la tarde. Todos los horarios son de acuerdo al tiempo del centro de México, ¿quién crees que pase a los cuartos de final? ¿Llegamos o no al quinto partido? ¿Podría interesarte? Entérate de la... Información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News a pesar de perder ante Suecia, México clasifica a octavos gracias a Corea del Sur Lau Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.